Con la finalidad de evitar el colapso de basuras en las zonas populares, la compañía lleva a cabo recolección de desechos sólidos continuos en la caraqueña Delicia, El Pencil y El Paraíso. Al día de hoy tenemos recolectadas unas 68.000 toneladas de basura que se han generado en el municipio de Sotillo y que hemos trasladado a Cerro de Piedra, con un promedio diario de unas 310 toneladas diarias y lo hacemos con 21 compactadoras. Sifontes acotó que durante la temporada de lluvia han trasladado los desperdicios al vertedero de Cerro de Piedra sin ningún inconveniente. Desde Puerto la Cruz reportó Estefany Guevara.